Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy voy a preparar unos ricos pambazos. Aquí tengo todo lo que voy a necesitar. Pero antes de comenzar a prepararlos, quiero platicar con ustedes. Más que nada es contestando muchos de sus comentarios. Pues miren, es contestando a muchos de los comentarios que últimamente me han dejado. Muchos son buenos, muchos no tanto, ¿verdad? A veces no nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque para mí es muy difícil hablar de cosas personales. Y pues me han dejado comentarios respecto a mi peso, que por qué estoy bajando de peso, que si estoy enferma, no, gracias a Dios no estoy enferma. Estoy bien, de salud. Muchas gracias a las personas que se preocupan y me comentan. Pero hay otros comentarios que sí me incomodan porque pues a veces están feos y pues quiero contestar. Porque no soy una persona mentirosa, ni egoísta, como me lo dicen ahí. Con que estoy bajando de peso, que no soy egoísta, no soy egoísta. Simplemente a veces es difícil pues platicarlo, ¿verdad? En el video pasado fueron muchos los comentarios que me dejaron buenos y malos. Y pues se me hacía difícil hacer este video, estos comentarios, pero pues sí me animé. Ese día fue un día muy difícil porque ese día me enteré que ya no iba a recuperar mi cuenta de Facebook. Tenía un millón setecientos mil en esa cuenta y nosotros habíamos apelado por esa cuenta para recuperarla. La reportaron, no sé por qué. Mi contenido, ustedes saben que es un contenido sano. contenido de cocina y pues lo que yo subo, lo que comparto, pues lo hago con mucho gusto y no me ando metiendo en otras cosas, ¿verdad? Yo respeto el contenido de otras personas, pero ahí pues sí me sentí mal. ¿Por qué? Porque hay cuentas falsas a mi nombre. Ellos sí comparten cosas muy feas. Ese día me estaba platicando mi mamá, de hecho que allá le decían, oye, Raquel ya subió unas cosas muy feas, unos videos muy feos. Le dije, hermano, ¿cómo cree que yo voy a subir eso? Y me incomodó y me sentía bien mal. Y anduve mal porque le dije a mi gente, entonces ya no se va a recuperar la cuenta. Dice, no, mamá, ya no se puede. Le digo, entonces, ¿qué podemos hacer? Le digo, haremos otra cuenta. Dice, pues si usted sabrá, se queda así o hace otra cuenta. Y pues me salí a caminar, ¿verdad? Me salí a caminar, me fui a juntar leña. Y ya cuando llegué le digo a mi hija, ¿sabes qué? Hay que hacer otra cuenta y voy a hacer un pequeño video para invitar a la gente de mi pueblo porque son a los que tengo en mi Facebook. Tengo poquitos en mi Facebook porque tuve que abrir esa otra cuenta. Entonces, pero yo cuento con mi gente. Entonces, no, pues para pronto, los invité y les aclaré que las cuentas falsas estaban compartiendo videos feos que no era yo. Porque era lo que más me dolía. Sí, pues sí me dolió haber perdido la cuenta. Pero me dolía más que pensar al mal de mí porque cómo quieren ensuciar un contenido que yo he venido haciendo que a mí se me hace, pues bueno. Y entonces, pues ahora ya me empiezan a decir, no, que ya Raquel ya se les subió ahí en los comentarios de ese video. Que miren qué caras trae y que pues es porque ya se cree mucho y no sé qué, no es verdad. Yo sigo siendo la misma Raquel. Si yo me animé a hacer un procedimiento en mí fue porque lo tenía desde hace muchos años ya pensado y no me había animado. Es más, mi hija, mi hijo no estaban de acuerdo. Mi esposo siempre me ha apoyado. De hecho, ni mi familia sabía porque a veces es difícil compartir ciertas cosas personales. A veces ni con la misma familia las comparte uno. Entonces, para mí es más difícil estarlo platicando. Y no quiero ser una mentirosa. Yo decía, muchos comentarios me decían no se preocupe señora, a nosotros lo que nos importa es que nos siga compartiendo sus recetas, nos gustan sus videos. Y pues yo lo agradezco, ¿verdad? Y pues dije, no, pues así sigo. Pues para qué doy explicaciones, ¿verdad? Si lo que importa es el contenido que yo subo. Pero el otro día fui a la tienda y me encuentra una señora y a su hija. No contaba yo con eso. Y lo primero que me dicen ay, ¿es usted Raquel? Le digo, sí, hola, ¿cómo están? Y ya lo primero que me dice oiga, está más delgada. Ay, no, no tanto, le digo yo todavía, ¿verdad? Y me dice, no se operó, ¿verdad? Así, con una expresión media así. Y ya me quedé yo así como, ¿qué? ¿Qué le digo? Y ya mi esposo sale a la defensa y me dice no come, casi no come, ¿verdad? Dice. Entonces, ya se va la señora y todo. Y le dije, ay, Beto, no contaba yo con esto. Le dije, ok, en los comentarios yo me puedo decir esto con esto o esto no. Le dije, pero ya cuando me encuentro a la gente personalmente le dije, yo no soy una mentirosa y no sé cómo tratar esto. Le dije, porque hay gente que pues va a estar en contra. Gente que le da igual y que es difícil. Es muy difícil, se los digo de verdad. No la estoy pasando nada bien. Hay días que son muy tristes. No sé por qué. Es una lloradera. No sé si a todas les pase. Lo que yo me hice fue la manga gástrica. Y no tengo por qué negarlo. No me da vergüenza. Porque fueron tantos años los que estuve luchando. Y pues nomás no podía. Decía, no, pues con poquito que baje de peso. Y ya me ponía a dieta, me ponía a las pilas, me ponía a hacer ejercicio. Ok. Y ya otra vez seguía. Entonces, cuando está lidiando con tanto así, un día me animé. Estuve platicando con mi hermano. Yo platico muy bonito con mi hermano. Viene, nos echamos unas buenas pláticas. Y me dice, hermana, yo te veo bien contenta. Si eres feliz, sí, soy feliz. Dice, pero te veo media, no sé. Le dije, ¿sabes qué? Le platiqué de lo que yo quería hacer. Y me dice, si lo deseas, hazlo. No te quedes con las ganas. Olvídate tú del que dirán. Olvídate tú de, si tú lo deseas, hazlo. Y me animé. Y como son las cosas, a él ni se lo dije. Apenas hace unos días le platiqué a él. Porque nada más había mi mamá, mi esposo, mi hija y mi hijo. Entonces, ni mis hermanas, nadie. No les había platicado nada. Porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Cuando fui, de hecho, hasta se van a reír. Pero yo no sé por qué me dio tanto miedo. Pero aún así me animé. Y me acuerdo que dejé hasta una canción. Y le dije a mi hija, irá, subes estas fotos y estos videos cuando me muera. Le digo, y pones esta canción. Decía, ¿y por qué se va a morir? Y dije, no sé si regrese. No sé si regrese. Yo fui a Tijuana a hacerme procedimiento. Y entonces, este, pues para mí era bien difícil. Pero aquí estoy, he estado luchando. Y no crean. Es difícil estar frente de ustedes platicando. Porque soy bien chillona. Soy bien chillona. Pero, ¿por qué me animé a hacerlo después de tantos años? Porque hace seis años yo ya tenía todo planeado. Lo iba a hacer en Guadalajara. Y ya me habían hecho análisis de todo. Todo estaba bien. Y no, pues siempre no fui. Después aquí, en Fresno. Empecé también a ir a unas pláticas y todo. Llegó lo de la pandemia. Me desanimé. Dije, me muero gordita. Y así, así le sigo. Entonces, ya ahora, en el video de mi esposo, cuando es su cumpleaños. Mi hija me grabó. Todos pasamos a bailar ahí con él. Y yo le dije, ay, no, no subas ese video. Y dice, ¿y por qué nada más usted no va a salir? ¿Qué pasó a bailar con mi papá? Le dije, mira, ¿cómo me veo? Le dije, pues es que siempre me estás grabando aquí, de frente. Y no más que estoy cocinando. Le dije, pero no puede ser. Le dije, ay, no. Y dice, no, pues aunque sea chiquito. Le dije, sí, córtalo lo más que pueda. Y entonces, fue donde me cayó el 20. Y dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo hice. ¿Por qué? Porque déjenme les digo que aparte de cocinar. A mí me encanta cocinar, pero me encanta bailar. Me encanta bailar. Y cuando nos invitan a una fiesta. Yo siempre estoy sentada ahí. Estoy con los pies ahí queriendo bailar. ¿Y por el qué dirán? Por las miradas que uno sabe que te van a voltear a ver. La inseguridad que carga uno. No lo hacía. Y me aguantaba de bailar. Me aguantaba siempre. Y mi esposo sabe que me encanta bailar. A él no le gusta, pero aún así, él sale a bailar conmigo. Y me decía, ¿quieres ir a bailar? No. Y a veces me convencía, me ganaba el gusto. Y me levantaba a bailar, pero estaba así, volteando a todos lados. Como mirando a ver que él me iba a estar criticando. O a ver que es muy feo. Es muy feo. Entonces, hay muchos motivos. Hay muchas razones por lo cual lo hice. Mi hijo me decía, no lo haga, mamá. Mire, cuando la gente cambia, le cae mal a la gente. Ya no le va a gustar usted a la gente. Y yo le dije, tanto así. Si yo voy a seguir con mi contenido igual. Yo soy Raquel. Dije, yo voy a seguir cocinando con mis recetas. Mi contenido no va a cambiar. ¿A poco nomás por eso? Y pues, me animé. Y aquí estoy. Yo voy a seguir igual con mi contenido. Yo nunca quise darles a saber lo que iba a ser, lo que me iba a hacer. Pues, para no montar un circo, no montar un show. O no tratar de que crean que ya voy a cambiar el contenido. Mi contenido es de cocina. Ustedes saben que a mí lo que me gusta es cocinar. Disfruto mucho. Y me encanta compartir con ustedes. Y gracias a todos, de verdad. Y pues, espero me comprendan. Y espero no verlos aburridos. Y pues, ahora sí, vamos a empezar con la receta. Muy bien, pues ya voy a comenzar con la receta. Y esto es lo que voy a necesitar. Para el adobo son 12 chiles guajillo. Y los voy a moler con 2 ajos. 10 pimientas chiquitas. 4 pimientas grandes. 4 clavos. Y una cucharadita de orégano. Y sal. Y para la papa son 4 libras de papa. 2 libras de chorizo. Y para la salsa son 2 libras de tomate verde. Un puño de chiles serranos. Unas ramitas de cilantro, un ajo y un pedacito de cebolla. Y para acompañar, queso cotija o queso fresco. Cualquiera que les guste. Y crema. Y pues aquí tengo las teleras y los bolillos. Y se me olvidaba la lechuga. Pues voy a comenzar remojando los chiles. Y pelando y cociendo los tomates. Ahora los voy a lavar. Aquí ya está la lumbre. Ya los voy a poner a cocer. Pues mientras de que se cuecen los tomates y se remojan los chiles. Voy a ir pelando las papas y rebanándolas. Y ahora las voy a rebanar. Voy a tratar de rebanarlas bien chiquitas. Pues ya voy a rebanar el chorizo. Pero primero voy a poner a calentar el aceite. Que ya está caliente el aceite. Los voy a agregar. Los tomates ya comenzaron a servir. Pues miren. Ya que está el chorizo así medio doradito. Ya le voy a agregar las papas. Y le voy a agregar hasta. Pues los tomates ya están. Ya los voy a retirar. Ya voy a moler el chile. Ya están bien remojados los chiles. Los chiles los pueden remojar o los pueden cocer. Pero a mí me gustan remojados. Y son los dos ajos, las pimientas. Y los clavos y el orégano. Y sal. Los chiles los chiles los chiles los chiles. Pues ya quedó listo el adobo. Así es que ahora voy a tapar las papas para que se pongan bien suavecitas. Ya voy a moler el chile verde. Lo voy a moler con unas ramitas de cilantro. Un pedacito de cebolla. Un ajo. Un pedacito de cebolla. Y sal. Pues miren las papas con el chorizo ya están bien suavecitas. Bien blanditas que están ya ya las voy a retirar. Y aquí voy a terminar de rebanar la lechuga para ya comenzar a preparar los pambases. Pues ya terminé de rebanar y ya lave muy bien la lechuga. Así es que ahora voy ya a partir los bolillos, las teleras. Les voy a dejar poquito. Y ya voy a poner a calentar el aceite. Pues ahora sí, que empiece lo bueno. Prometeo en pan y ya está bien. después de 3 minutos les voy a dar la vuelta pero eso es según la flama de su carrillo ya los voy a sacar aquí a que se estirre y ahora echarlo de más salen pues ya están listos ahora si vamos a arreglarlos pues ahora si a prepararlos quedaron bien buenas las papas vamos a poner lechuga crema y queso a mi me gusta este queso y la salsa creo que iba primero la salsa y después el queso pero nada asi ay que bueno ser pues va el primero gracias quiero arreglar los demás a ver dale el visto bueno jajaja que tal jajaja el queso pues yo aquí voy a seguir preparándolos espero sean dime a preparar la receta quedan muy ricos nos vemos en el próximo video jajaja jajaja jajaja